Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor Te mírame mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Vamos! ¡Onta sabanera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Buenas noches, Eva! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, todo, todo, todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que hasta este hoy Ya no estarás Más junto a mí? ¡No! Y te vas ¡Cabón! Y te vas ¡Cabón! Y te vas ¡Cabón! Y te vas ¡Cabón! ¡Arriba! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dices Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La vida está llamándote Y en la mente Y me tenés tan claro Que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Y me como aliviar el dolor Y te vas Y te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dulce mi corazón! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡La manito está arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Onda! ¡Sóla! 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 ¡Eso es la vida! Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Juro Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero culo, por favor, ven mírame, mientras estoy hablando, aquí estoy, agonizando por tu adiós. Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio, ¡manda! La situación es difícil y aguantamos los pueblos, ya no te noto la misma, déjate y yo no quiero, por favor, mírame, mientras estoy hablando, aquí estoy, agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no se den cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí, ¡no! Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y te vas, 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 te Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video